...categorías, una de ellas es de concejales, en la ciudad se renuevan 5 bancas de las 10 que hay en total en nuestro cuerpo legislativo y entonces es importante conocer a todos los candidatos, estamos al final de la campaña, muchos lo han visto, lo han escuchado nosotros hemos decidido generar este espacio también para tenerlos todos juntos por una hora y media para escucharlos ¿Qué proponen hacer en caso de ser electos a partir de diciembre? Exactamente y porque el debate habla también de lo que ganamos desde hace mucho tiempo que tiene que ver con la democracia pero Pedro tenemos a alguien muy especial que nos explica la importancia de los debates Así es, es una rafaelina que integra el CIPEC, es Natalia Aquilino y la verdad que ella en muy pocas palabras en un minuto y medio claramente nos dice de qué se trata un debate Hola a todos, a todas, bienvenidos a este nuevo debate de candidatos a intendente y a concejal de la ciudad de Rafaela El debate de candidatos es una instancia clave de nuestra democracia Seguramente los candidatos llegaron muy preparados con una producción de ideas que seguramente fue producto del esfuerzo que han hecho estos últimos días Es un momento que nos permite a los ciudadanos comparar, contrastar ideas, analizar las distintas propuestas desde nuestros valores y desde nuestras propias maneras de entender lo que es necesario para el futuro en este caso de nuestra ciudad Es uno de los pocos momentos donde vemos en continuado y en un solo momento todas aquellas opciones políticas que tenemos para votar en las próximas elecciones Es también un momento para ser conscientes del poder que tiene como ciudadanos nuestro voto y de prepararnos y de informarnos para ejercerlo de la mejor manera Este año nuestra provincia de Santa Fe tiene además un gran momento El debate de candidatos a presidente se va a realizar en la Universidad Nacional del Litoral lo cual es un momento que nos tiene que llenar de orgullo como santafesinos de que se pueda desde allí para todo el país contrastar las ideas que van a regir los destinos de nuestra nación Les deseo tanto a los candidatos como a los ciudadanos un gran debate y que sea posible ejercer cada vez más nuestra democracia de una mejor manera Creo que muy clara Pedro Así es, impecable Natalia Quirinos del CIPEC que es una organización que está en la ciudad de Buenos Aires y que tiene mucha responsabilidad en esto de generar credibilidad en las instituciones de darle transparencia, darle jerarquía a todo el entramado institucional de una ciudad, de una provincia, del país trabaja mucho y seriamente en ese sentido el CIPEC Por eso le preguntamos a CIPEC que mire nuestro manual de estilo que corrobore si están dadas las condiciones para que se dé un debate sobre todo constructivo y que le deje algo a quienes son los importantes en estas elecciones que son los ciudadanos que tienen que ejercer su derecho a votar y elegir bien por eso es importante que estas reglas se cumplan en este debate que reiteramos intentamos que sea constructivo y aporte Así es, está estructurado en 5 tópicos, Soledad, quien les habla va a estar también Néstor Clivati y Marcelo Arias acompañándonos en esta tarea de moderar en cada uno de esos tópicos durante esta hora y media con 3 de los 4 candidatos aconsejales porque en realidad hay 4 listas en la ciudad de Rafaela pero hay que hacer una aclaración porque Miguel Acosta que es de la Junta Vecinalista Rafaelina no ha tenido o no ha decidido estar en los medios de comunicación ha llevado adelante una campaña típica y tampoco ha participado de estos espacios Exactamente, se le ha ofrecido la posibilidad cada uno tiene obviamente la libertad de elegir hacer o no hacer el debate en este caso eligió no estar hoy aquí pero 3 de los candidatos que ustedes van a tener que elegir que estén en el consejo van a estar aquí se van a prestar a estas reglas que además por otra parte las han firmado, las han leído y se han comprometido a respetar ¿Querés que compartamos cuando los candidatos firmaban nuestro manual de estilo? Así es, lo vemos Entonces nos sigo hablando Bueno, Brenda Vimo, Lisandro Márcico y Germán Botero los 3 candidatos aconsejales que van a estar aquí debatiendo durante una hora y media sobre 5 tópicos están ahí firmando lo que es este manual de estilo que es un conjunto de reglas un conjunto de reglas para asumir el compromiso de respetarlas Por ejemplo, que cuando cada uno expone el resto va a tener que escuchar en silencio y no hablar sobre el que tiene el uso de la palabra Así que, bueno, ahí vemos lo que fue ese compromiso de cada uno de los candidatos que han firmado esa papeleta se han sumido el compromiso y vamos a ver cómo se portan Brenda Vimo, Lisandro Márcico y Germán Botero Los 3 que están dispuestos ya lo hemos recibido aquí en el piso y vamos a empezar con el primero el primero de los tópicos vamos a saludar a cada uno de ellos ¿Cómo están? Ya podemos hablar, creo Germán Botero ¿Qué tal, Pedro? Candidato a concejal de Cambiemos Así es, correcto Brenda Vimo Buenos días Candidata de Frente Juntos, Partido Justicialista Y Lisandro Márcico Buenos días Buenos días Candidato del Frente Progresista Cívico y Social Hombre de la Democracia Progresista Dentro del Frente Dentro del Frente Bien, aquí estamos entonces pasado el mediodía de este lunes con este debate y exposición de propuestas de tres de los cuatro candidatos a concejales Entonces, el primer tópico tiene que ver con desarrollo económico y empleo Las mecánicas ya la conocen la vamos a compartir con todos los teledividentes Cada uno de los candidatos tienen dos minutos para explicar lo central de sus propuestas en cada uno de los temas Después, al terminar la ronda cuando pasan los tres vuelven a tener un minuto y en esa pueden ejercer una ampliación de lo que proponen o pueden hacer una pregunta a cualquiera de la mesa y ahí, en ese caso quien debe responder contará con un minuto para dar la respuesta Es así Y después, para cerrar ya el bloque van a disponer todos otra vez de un minuto para cerrar la idea o para hacer otra pregunta a cualquiera de sus adversarios en las urnas este domingo Así que, bueno aquí estamos vamos a ver cómo comienza el orden en este caso el sorteo hubo un sorteo para establecer el primer quién es el que habla primero y en este caso va a estar Germán Botero hablando para todos ustedes desde ahora vamos a contar Germán dos minutos dos minutos para hacer uso de la palabra producción y empleo Bien Comenzamos Respecto al tema producción un tema central que detectamos en estos últimos tiempos es la falta de incentivo que se está que falta desde el municipio generar hacia el verdadero emprendedor Rafaelino hacia ese Rafaelino que tiene una industria que tiene un comercio que necesita más espacio que necesita más tierra en ese sentido el viejo parque industrial un orgullo de Rafaela es de la década del 70 el PAER otro espacio municipal puesto al servicio de la producción es de los años 90 principios de los 90 desde ese momento no se han vuelto a invertir en tierras municipales o provinciales pudiera verse la forma para generar la posibilidad de que más empresas puedan radicarse en esos lugares esos lugares están saturados y nosotros entendemos que al Rafaelino se le está quitando una forma natural que tiene de ser de emprender de buscar y de desarrollarse necesitamos poner entonces en ese sentido más tierras más lugares puestas al servicio de la producción cuando hablamos de empleo por supuesto que el Estado puede hacer muchas cosas algunas se hacen otras se pudieran hacer mejor pero quien mejor sabe dar empleo más el privado y más en nuestra ciudad que no necesitamos depender tanto del empleo público como otros lugares entonces si la industria crece si el comercio crece si se potencia si se multiplican esos lugares está claro que el empleo va a ir apareciendo entonces hay que apuntar al desarrollo productivo hay que apuntar a generar esa posibilidad de que Rafaela recupere esa cuestión hoy fíjense hoy está de moda el parque industrial de Bella Italia por supuesto que muchos de los que trabajan en Bella Italia siguen siendo rafaelinos pero eso porque estamos perdiendo esa alternativa porque otros lugares cercanos nos están ganando o están incentivando más la producción o que la producción vaya hacia esos lugares bien tiempo justo a tiempo Germán muchas gracias hablando de desarrollo económico y empleo ahora es el turno de Lisandro Márcico candidato del Frente Progresista dos minutos Lisandro si voy a hacer la propuesta en base a empleo yo ingresé el año pasado y está tratándose en comisión un proyecto que tiene que ver con la feria de empleo joven esto se desarrolló en el marco del Consejo Joven que es un programa que llevamos adelante desde el Consejo Municipal en el cual adrenamos a distintos colegios bueno a mi me tocó el cuarto año del Colegio San José y ahí podemos elaborar esta propuesta que tiene que ver con un espacio de vinculación donde converjan ¿no es cierto? ¿quiénes son los que digamos son los tomadores de la mano de obra? estamos hablando de las empresas después también deberán confluir ahí quienes digamos las universidades que son los que proveen de mano de obra estas empresas y los centros de capacitación de oficio todo también con la participación de las consultoras laborales y organizado monitoreado por la Municipalidad de Rafaela creemos que es un espacio digamos en el cual no se va a asegurar el trabajo a la juventud pero vamos a capacitarlos para la búsqueda laboral cómo llevar adelante esas búsquedas laborales cómo presentar un currículum charlas motivacionales también ¿no es cierto? los jóvenes van a poder tener contacto con las diferentes empresas a los fines de saber cuáles son sus necesidades y a su vez interactuar la empresa con el joven ¿no? también decimos estos jóvenes que están a punto de graduarse o que ya están graduados ¿no? también hay que avanzar con distintas reuniones entre ellos a los fines de que se van a dar en el marco de este foro que se va a hacer cada dos años a los fines de acercar quienes están buscando trabajo con quienes lo pueden llegar a necesitar también vamos a trabajar en lo que tiene que ver con un mercado de emprendedores y productores locales para asesorarlos en distintos mecanismos a los fines de llevar adelante su producción gracias Lisandro bien usados también los dos minutos justo a tiempo ahora es el turno de Brenda Vimo candidata a concejal por el Frente Juntos el partido justicialista de Rafaela dos minutos bueno si vamos a hablar de desarrollo económico y empleo creo que el modelo de gestión que tiene nuestra ciudad es ejemplo en el país sin duda nuestro proyecto de gobierno y nuestro gobierno actual tiene fuertes vínculos entre las instituciones y el sector privado y el sector público esto da notables resultados fuertes y concretos en materia de desarrollo productivo y en materia de surgimiento instalación y crecimiento de numerosas empresas de nuestro país es un estado local fuerte es un estado que acompaña y acompaña a las industrias a las pymes y a los comercios que despliega un montón de políticas públicas para acompañar lo que para nosotros es importantísimo que es el empleo el aumento del consumo en la ciudad y seguir potenciando cada uno de los emprendimientos nosotros formamos parte de un gobierno que le importa a las personas y esto no es una frase hecha esto es realidad y es por eso que tenemos numerosos programas como el Rafael Exporta que en el último tiempo ha colaborado con 25 empresas para que puedan internacionalizar sus productos y algo curioso pero muy importante para la ciudad es conocer que el valor de la tonelada exportada de nuestra ciudad es de 4.500 dólares versus 500 que es el promedio de la nación otro programa que hace más de 11 años que se viene realizando es el programa Rafael Emprende que desde hace un año se está trabajando en conjunto con el centro comercial el INTI la agencia de desarrollo sustentable el INTA y distintos actores sociales para seguir potenciando y acompañando más de 500 empresas en este proyecto nosotros hablamos de empleo hablamos de producción hablamos de créditos hablamos de emprendedores y es por eso tiempo bueno puede seguir terminar una idea a veces se puede dos segundos más pero ahora ya terminó bueno listo ya cortaste está bien sigo después Brenda pero podemos tener esa contemplación de terminar una idea un par de segundos más ahora seguimos como está planteado en las reglas del debate un minuto más para cada uno empezando por Germán si querés ampliar el detalle de lo que expusiste en tus primeros dos minutos o hacer alguna pregunta a Lisandro o a Brenda Germán no a ver complementar un poco con la cuestión de empleo siempre los datos nos dan objetividad en el universo al cual hay que atacar y saber quienes les está faltando empleo obviamente que personas con menos formación si son jóvenes y si son mujeres son quienes en Rafaela tienen más dificultades o más problemas en conseguir empleo hacia ese lugar debe dirigirse el esfuerzo municipal insisto gente preparada y capacitada tenemos que darle a nuestras empresas y a nuestros comercios la forma de que facilitándole las cuestiones sigan empleando gente y a quien realmente por falta de formación falta de oportunidades por ser mujer que muchas veces sabemos que sigue siendo una condición que las hace estar en desventaja bueno, ahí sí aparecer ese estado que tiene que estar presente y que tiene que estar atendiendo esta problemática formando asistiendo tratando de generar encuentro con lo público y lo privado una historia tan tan vieja que tiene nuestra ciudad que no es invento de este gobierno es invento de la génesis de nuestro ADN propio trabajar sobre ese universo más desprotegido bien Germán Botero entonces hablando cerrando esta idea y ahora es el turno para hablar de también desarrollo económico y empleo de Lisandro Márcico a partir de este momento lo voy a centralizar en el tema desarrollo económico cuando asumí como concejal hemos logrado cambiar la forma en presentar el presupuesto municipal el cual no tenía técnica y ahora lo tiene también con la cuenta de inversión la observé en dos ocasiones cómo se gastaron los recursos del ejercicio anterior a los fines de con esa observación se pudo corregir esa cuenta de inversión y lograr mayor transparencia en las cuentas públicas lo que no pudimos lograr es que el intendente municipal baje la excesiva planta de funcionarios políticos más de 50 funcionarios políticos cobrando un sueldo en la municipalidad de Rafaela por eso lo que nosotros queremos con Fernando Muriel intendente es bajar esa planta de funcionarios políticos a por lo menos la mitad porque no queremos realmente que la municipalidad de Rafaela se convierta en una unidad básica del partido justicialista bien ahí está el candidato del frente progresista cívico social disponiendo ese segundo minuto adicional que cada candidato tiene en cada uno de los bloques que vamos a desarrollar en este debate aquí por Next TV ahora un minuto para Brenda Vimo creo que no podemos obviar la recesión económica que está padeciendo nuestro país y que Rafaela no es ajena a esto conocemos las tasas de desocupación y sabemos que el 70% de las personas desocupadas son mujeres jóvenes y es por eso que instalamos que proyectamos y que programamos diferentes herramientas para que las mujeres terminen su secundaria a través de un programa que se llama Seguile Igual las mujeres jóvenes pueden terminar su programa en el Seguile Igual además proyectos como el aprender en la empresa recientemente presentado en donde numerosos jóvenes empiezan a capacitarse dentro de reconocidas empresas locales y le dan la posibilidad de tener un antecedente para colocar en su currículum vitae y también quiero destacar una innovación social y laboral maravillosa que venimos realizando que tiene que ver con las cadenas inclusivas de valor bueno tiempo gracias Brenda estamos ya llegando al final de este primer bloque todavía tienen un minuto más cada uno no se han no han elegido la herramienta de preguntar todavía acá de preguntarse entre sí los candidatos pero estamos en el debate sobre desarrollo económico y empleo es el primer tópico de cinco que estábamos estructurando esta exposición de cada uno de los candidatos aconsejales para el domingo próximo un minuto más Germán tenés lo vas a usar está disponible desde ahora sí sí bien cuando quieras bien nosotros lo que hemos también detectado en nuestra ciudad siguiendo con el tema empleo es una baja en el sistema de pasantías Rafaela tiene también una larga historia que no es de ahora sino que es su historia desde sus inicios por lo menos desde el inicio de la escuela técnica de muchos jóvenes asociados a pasantías UTN comparte este principio para incorporarse a las empresas aprender a trabajar y muchas veces muchas veces el resultado es que esa persona queda ese joven permanece trabajando en la empresa quizás desde el municipio si bien no es una labor exclusiva y lo reconocemos y sabemos cuáles son las competencias y hasta dónde llega pero sí generar un entendimiento mayor entre las instituciones donde estos jóvenes están estudiando y las empresas de Rafaela para potenciar fortalecer el sistema de pasantías que tan importante ha sido en nuestra historia gracias Germán tiempo cumplido entonces el turno del último minuto para hablar de desarrollo económico de empleo para Lisandro Márcico en relación al desarrollo económico le voy a preguntar a Brenda si no cree que fue un error por parte de ella no haber designado un subsecretario de salud teniendo en cuenta que esta área es tan importante y si bien nosotros estamos por la baja de la gran cantidad de personal político que se está solventando en la municipalidad de Rafaela casualmente esa área tan sensible no fue cubierta y por qué no blanquean la situación porque acá tengo una designación de una persona especialmente que está cobrando casi el 80% de un cargo de un subsecretario y ustedes siguen sin designar una persona específica incluso con el agravante que digamos una persona de su partido un concejal de su partido de su espacio político lo está reclamando permanentemente en el consejo municipal entonces primero por qué no blanquean esta situación y por qué no designan un área tan sensible al responsable bueno un minuto para responder Brenda bueno Lisandro como para responderte y dar este conocimiento yo soy una profesional médica dedicada a la medicina social y la subsecretaría de salud está a mi cargo creo que puedo estar absolutamente capacitada para coordinar los dos espacios y además nunca estuvo oculto la presencia de un coordinador que colabora no solo en salud sino también en el área de discapacidad y se ve claramente en todas las ejecuciones de los programas que se vienen realizando en forma cotidiana bueno ahí está la respuesta entonces de Brenda a la pregunta de Lisandro ahora disponés Brenda de un minuto para vos para cerrar tus ideas o también para hacerle una pregunta a Germán o a Lisandro bueno para cerrar la idea creo que es importante poder destacar lo sucedido hace muy poco tiempo en nuestra ciudad que es el recorte y la baja de un programa fundamental y una herramienta social que veníamos utilizando que es el programa el empleo joven el gobierno nacional dio de baja en forma abrupta con una decisión unilateral en donde más de 40 chicos quedaron a la deriva 40 jóvenes que estaban capacitándose y con la posibilidad de conseguir un empleo formal quedaron a la deriva nosotros nos preocupamos pero además de preocuparnos nos ocupamos y es por eso que durante esta semana y espero que el concejal y el resto del cuerpo legislativo de la ciudad acompañen con el voto para tomar este proyecto de ordenanza y que la gestión municipal se haga cargo de estos jóvenes gracias Brenda entonces aquí terminamos el tiempo de este primer tema para el debate de candidatos a concejales estamos con Lisandro Mársico candidato al Frente Progresista actual concejal le vence el mandato en diciembre Brenda Bimo que es secretaria de desarrollo económico y social a cargo también de salud como lo dijo recién es candidata por el Frente Juntos y Justicialismo y Germán Botero que no es concejal y que pretende volver a un cargo que ya ejerció durante muchos años candidato de Cambiemos aquí terminamos con desarrollo económico y empleo en el próximo bloque es el segundo tópico y va a estar a cargo de Soledad va a estar moderando Soledad Saluso es seguridad y desarrollo social en un ratito volvemos aquí en NEXT en este debate que también se puede escuchar por Radio El Espectador 100.1 Radio El Espectador El nuevo yogur bebible de Ilolay es ideal para disfrutarlo cuando el bondi frene mientras ella reme o mejor cuando no reme aunque tu heladera se llene mmmm el nuevo envase de los yogures bebibles Ilolay es tan práctico que es natural que sea el que más te conviene Ilolay lo bueno de ser natural volvió el mes de las aberturas a Familia Vercomat sin repetir y sin soplar que abertura querés renovar puertas desde 2.999 pesos ventanas desde 1.049 pesos y portones de todos los diseños vení y encontrá la más amplia variedad de aberturas al mejor precio pagá todo en 4 cuotas con el préstamo de la casa te esperamos en nuestras sucursales o también compró en la alma la más amplia que te esperamos I'm ready for, I'm ready for Change your life, change your mind, let go I'm ready for, I'm ready for Change your life, change your mind, let go La tecnología cambia tu vida. Cámbiala con Megatone. Cámbiala con Megatone. Programa Municipal de Prevención para la Seguridad Ciudadana. Lo que para vos es importante, para nosotros es prioridad. Por una Rafaela más segura. Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. Bien, y aquí estamos en este debate de candidatos a concejales porque parecía muy largo el trayecto, pero ya estamos cerquita de lo que será el 16 de junio, conocer los resultados y lo que ha elegido, en este caso, el ciudadano de Rafaela. Y en este segundo bloque, bueno, queremos decir que el orden del debate lo hicimos a través de un sorteo en el que estuvieron los candidatos. Y ahora en cada bloque, obviamente, se va a invertir el orden, que estamos aquí en la pantalla de Next, en el 2 de la grilla de Next, también en la 100.1 Radio El Espectador. También a través de la página de Internet del Facebook de Rafaela Noticias, que también siempre se suma a estos proyectos. También del YouTube de Next TV. Todo esto son los canales para que puedan compartir con nosotros el debate y, obviamente, compartir sus opiniones. En este segmento, un tema tan sensible y tan importante para todos nosotros, como es el tema de la seguridad y el desarrollo social para cada uno de los candidatos que quieren ocupar esa banca en el Consejo o renovarla. En este caso, comenzamos con sus dos primeros minutos, perdón, con Brenda Vimo. Bueno, hablar de seguridad, sin duda, no solo es pensar en policías, en patrullaje, en equipamiento, en alarma comunitaria. Es también pensar en sus causas. Y sin duda, las causas es la falta de la inclusión social y el aumento de la inequidad social. Desde mi rol, desde mi profesión, desde mi lugar y desde mi formación, sin duda, tengo que abocarme en esto. Y es por eso que hemos desplegado todas las estrategias del Estado al alcance de los barrios para poder garantizar los derechos que son vulnerados para los distintos rafaelinos y poder dar herramientas para dignificar a las familias. Proyectos emblemáticos que hacen que la gente garantice sus derechos son como, por ejemplo, el ómnibus sanitario que recorre toda la ciudad garantizando el derecho a la salud, algo fundamental, y que viene a suplir también una falta en un montón de recursos de las políticas de salud del Estado provincial. Un ómnibus sanitario que hace ecografías gratuitas para todas las mujeres embarazadas, un ómnibus sanitario que hace papanicolau gratuitos también en los distintos barrios acompañando al Rafael en acción. También un ómnibus sanitario que tiene la única profesional psicopedagoga de la ciudad en el Estado de forma gratuita, porque también entendemos que la educación es parte de la salud. Un ómnibus sanitario que además durante la tarde tiene un programa que se llama Hay Equipo, un programa que ha evaluado más de 5.000 chicos en la ciudad, niños, niñas y adolescentes de todas las disciplinas de la ciudad, que son evaluados en la parte médica, kinesiológica, odontológica y además con asesoramiento psicológico, con un solo y único fin, sostener a los chicos dentro de los clubes, porque el chico que está dentro del club crece en equipo, crece con disciplina. Quedan 9 segundos, 7, si querían dar... Crece con disciplina, y porque además hay que potenciar los clubes que son actores fundamentales para el crecimiento de los niños. Muy bien, seguimos con este segmento, seguridad, desarrollo social, los dos minutos de Lisandro Márcico. Sí, voy a hablar de seguridad. He presentado un proyecto que voy a insistir para que salga, pese a que el intendente Castellano me mandó al fiscal municipal para, digamos que, tirarme en contra contra ese proyecto, y es retener las motos que no tienen patente y que están estacionadas. La mayoría de los delitos que se cometen en la ciudad son arrebatos y son entraderas a kioscos, comercios, y de 24 que estuve más o menos trabajando y sacando la cuenta, 16 se cometen con motos sin patentes. El que no tiene patente en la moto, yo digo siempre, o no, o digamos, es un dejado o es un delincuente. Y el espacio público debe ser ordenado por el municipio, por eso no pueden seguir circulando. Con Fernando Muriel, a su vez, vamos a trabajar en lo que se llama la ciudad inteligente, o sea, el tendido de cámaras. Hoy, a ver, en 8 años de gobierno de Castellano hay 80 cámaras nomás, que encima no tienen definición. O sea, cuando se habla de prevención hay que hablar de prevención en serio, por eso decimos cámaras con alta definición, para reconocer rostros, para reconocer patentes. Y también voy a insistir para que se dé cumplimiento a una ordenanza que fue de mi autoría, que tiene que ver, porque hoy en este momento la ordenanza tiene más de un año y no se está cumpliendo, que es el botón de pánico, el botón de alerta para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Además, también vamos a trabajar muy, digamos, concienzudamente en lo que tiene que ver con el desarrollo social, porque creo que la Municipalidad de Rafael en estos años se dedicó a hacer asistencia social, y eso dista mucho de ser lo que es desarrollo social, sobre todo con los menores, y por eso hoy tenemos tantos menores en conflicto con la ley. Creo que no hubo un trabajo en territorio y a conciencia por parte del municipio en el tema de desarrollo social desde hace muchos años, y hoy estamos pagando las consecuencias. Muchas gracias, concejal. Bueno, Germán Botero cierra estos dos minutos de exposición sobre seguridad y desarrollo social. Bien, me voy a centrar en la seguridad. Esta campaña nos ha servido para ir a cualquier barrio, desde el más humilde hasta los que están alrededor de la plaza o la zona de quintas, y hablar con los más jóvenes o con la gente más grande. El tema de la seguridad es el tema hoy que más preocupa a los rafalinos. Y claro, no es una sensación, como se ha dicho en algún momento, es lamentablemente una realidad. Nosotros decimos que es el gran flagelo que hoy está sufriendo Rafaela, a tal punto que hemos hecho que los rafalinos cambien sus hábitos de vida. El 80% de los rafalinos, familias como nosotros y seguramente quienes nos están escuchando, han cambiado sus hábitos y han puesto alguna prevención para un posible hecho delictivo. Le hace rejas, le hace grupo de WhatsApp entre vecinos, pueden ser alarmas, alarmas comunitarias que son embrionarias pero se están empezando a generar en Rafaela. Pero bueno, esto hace que, y por supuesto la intranquilidad de algún padre o de tener a su hijo dando vuelta o que le pueda pasar algo, llegar a tu casa y que te falten cosas. Entonces, este es un tema central. Nosotros sabemos y entendemos y somos muy respetuosos de las competencias. Sabemos que no es un tema exclusivamente ni del intendente ni del consejo municipal. Ahora bien, el intendente y el consejo municipal no se puede desentender de esta problemática. Consideramos que se ha perdido tiempo, se ha perdido tiempo en luchas estériles, luchas sin sentidos, diferencias políticas con la provincia, a tal punto que hoy, digamos, hay un quiebre tan grande entre ciudad y el Ministerio de Seguridad de la provincia y la policía en todo caso, que hay una desconfianza mutua que realmente no ayuda a la seguridad de los rafalinos y termina hoy descansando mucho de la seguridad rafalino en las fuerzas federales, concretamente la gendarmería. Nosotros decimos que esto no puede seguir así. Los que pierden son todos los rafalinos, no pierde. En esta lucha no es quien gana el intendente o el gobernador. En realidad en esta lucha perdemos todos. Muy bien, cada candidato ha respetado estos dos minutos de exposición y ahora se abre el minuto que puede ser utilizado para ampliar esta exposición o para preguntarle a alguno de los candidatos. En este caso volvemos a empezar con Brenda Abimo, que podrá usar ese minuto para lo que quiera. Bueno, voy a elegir explayarme con muchos programas que para nosotros son fundamentales para la construcción de ciudadanía, como es el programa La Buena Vida, un programa que nació de la red local de prevención de adicciones, una red en donde en una mesa democrática, distintos actores que trabajan la problemática de las adicciones, nos hemos sentado, hemos debatido y hemos consensuado una estrategia en donde profesionales adecuados abordan distintos niños de distintas edades con distintas estrategias para el manejo de emociones y la construcción de una personalidad saludable. También destacar que tenemos desde hace ya más de un año una guardia de 24 horas, las 365 días del año, una guardia social integrada por un asistente social, por miembros del equipo local de niñez y por miembros de la oficina de prevención de violencia de género. Muchas gracias Brenda Abimo, usó el minuto para ampliar. Bueno, es el turno de Lisandro Márcico. No lo digo yo, lo han dicho presidentes de barrios más vulnerables. ¿Dónde están los equipos territoriales? ¿Dónde está el desarrollo social de la municipalidad de Rafaela? Que hoy titulariza quien hoy pretende ser concejal. Nosotros vamos a trabajar en la capacitación de los equipos territoriales. Vamos a trabajar en traer, digamos, capacitación en lo que tenga que ver también con la trata. Una de las formas más aberrantes de lo que es, digamos, la violencia de género. Capacitar a los equipos de violencia de género e insisto, debemos hacer ese desarrollo social para que nuestros menores, nuestros niños, no se transformen en potenciales delincuentes. Y ahí hubo una brecha. Quienes hoy son los delincuentes, quienes hoy están los menores punibles, que se los llaman, realmente no han sido abordados por el Estado. Y la prueba está en esto. Demoraron 10 años en firmar un convenio de niñez que aportaba fondos por 733 mil pesos y este año 879 mil pesos. 10 años en demorar en firmar un convenio que traía beneficios al municipio en la niñez. El turno. Algunos datos, y siguiendo con el tema de seguridad. Una ciudad cercana como San Carlos, quien conoce San Carlos sabe que es una ciudad pequeña. De hecho, como son chales o más chicas, tiene más cámaras que Rafaela. La cámara no es la solución y no queremos vender falsas expectativas a la gente. Esto de que más cámaras, más seguros. Pero está claro que la tecnología que hay hoy en día, tratando y llegando a puntos centrales, conflictivos, neurálgicos, nos pudiera ayudar y mucho. Rafaela se ha quedado atrás, o sea, nos cansamos de hablar de que somos ejemplos en muchas cuestiones y en seguridad, que es el mayor flagelo que tenemos, debe ser uno de los puntos donde más lejos estamos tecnológicamente, en este momento donde las tecnologías claramente están al alcance de las manos. Por supuesto que esto significa una inversión, claro que sí, pero si lo pudo hacer San Carlos, Rafaela también lo puede hacer. Bien, me quedan unos minutos, perdón por la voz. Suficiente. Muy bien, se abre otro minuto para cerrar la idea o para preguntar. A mí. Bueno, aclarar que tenemos dentro del área de desarrollo social, siete equipos territoriales distribuidos en las zonas donde las situaciones sociales atraviesan a más familias en situaciones de vulnerabilidad de distintos aspectos y que se trabaja en el territorio. Y llama la atención que vecinalistas no lo conozcan, porque trabajamos mano a mano con los vecinalistas, sobre todo en los barrios en donde la vulnerabilidad es extrema. Sí, una pregunta para Brenda. El tema de la Oficina de Violencia de Género fue creada en diciembre del 2017. Hubo un decreto reglamentario en mayo del 2018 y en el presupuesto que ya se elabora en junio no figura la imputación presupuestaria para la Oficina de Violencia. Incluso armaron la parte programática de los objetivos, pero no le dieron presupuesto. Y ahora veo que han sacado un decreto del 1 de febrero de 2019 que le da unos 214 mil pesos. Yo me pregunto, le pregunto a Brenda, ¿por qué no está en el presupuesto 2019 la imputación de partidas para la Oficina de Violencia? Y si ella cree que con un decreto de 214 mil presos se puede hacer frente a toda esta problemática que es tan grave y tan complicada y que, digamos, tantos casos lamentables tiene en la ciudad de Rafaela. Bueno, comienza ahora el minuto de Brenda Bimo para responder. Bueno, Lisandro, claramente quienes entendemos que las políticas de género son políticas transversales y que la perspectiva de género debe estar atravesada en cada una de las secretarías es que cada una de las secretarías tiene un presupuesto propio y en donde cada una de las secretarías tiene perspectiva de género. Solo como para nombrarte las perspectivas de género que se evidencian, en cada una de las secretarías, podría comenzar con la subsecretaría de gestión y participación en donde están todos los talleres barriales y el 99% están destinadas a las mujeres y están acompañadas por las psicólogas que forman parte del equipo territorial para tener un momento de escucha, asesoramiento y acompañamiento. También podemos hablar del presupuesto que se destina en deporte, para el deporte social, para el deporte, el fútbol femenino, para el hockey social. También puedo hablar de lo que se invierte en salud, en ecografías gratuitas para la mujer y Papá Nicolau. También podríamos hablar de las cadenas inclusivas de valor en donde todas son mujeres y también podríamos hablar, perdón, en inclusión educativa y seguirle igual. Y como para finalizar, creo que es algo importante. Tiempo, ya está. Algunos segundos somos pacientes. Bien, el último minuto para Germán Botero, hablando de seguridad y desarrollo social. Bien, hablando de desarrollo social, esta es una municipalidad que claramente invierte en desarrollo social. Si uno suma los programas aplicados, muchos los describió recién Brenda, tenemos casi un cuarto del presupuesto destinado a este aspecto. Lo que nosotros no tenemos claro, mientras yo hoy no soy concejal, pero cuando lo era, es claramente una cuantificación y una medición por objetivos concretamente de cada uno de esos programas. A veces, esto lo lleva a uno a pensar o a inferir que el presupuesto es adecuado, es importante, es muy importante en la ciudad de Rafaela, pero no sé si acompaña los resultados de la misma manera. Quizás haya que eficientizar algunas cuestiones, quizás haya que cambiar la mirada de algunos de estos programas, quizás hacia donde tenemos que llegar y sabemos que necesitamos llegar, no estamos llegando. Insisto, hay que eficientizar y optimizar el gasto público. Cada peso es de los rafalinos y tenemos que invertirlo lo mejor posible. Gracias Germán. Bien, terminamos aquí el segundo bloque con el desarrollo de seguridad y desarrollo social. Ese es el tema que ejerció en este momento los tres candidatos. Ahora vamos a la tanda. El próximo va a estar Néstor Clivati aquí moderando el tópico de deporte y cultura. Ya volvemos. Néstor Clivati aquí moderando el tópico de deporte y cultura. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresá a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Las rutas unen pueblos, ciudades, todo un país. En Santa Fe nos unen por completo 4.200 kilómetros de rutas provinciales. Y es por eso que nos propusimos hacer obras para seguir uniendo al desarrollo con la producción. A las ganas de progresar con las nuevas oportunidades. Y al presente con el futuro. Porque son las rutas de esta provincia las que trasladan a los puertos el 80% de lo que los argentinos exportamos al mundo. Por eso cuando dijimos que lo íbamos a hacer, lo decíamos en serio. Y en tres años ya transformamos 3.900 kilómetros. Entre reparaciones, repavimentaciones y nuevas rutas. Y seguimos trabajando sin parar en todas las obras que nos faltan. Y que van a potenciar aún más nuestra provincia. Somos lo que hacemos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Bien, seguimos en este espacio de debate. Y donde están los candidatos a concejales aquí en Next TV. También en Radio El Espectador. Y en Rafaela Noticias. Como para seguir escuchando sus propuestas. Ahora llega un tópico que tiene mucha importancia. Todos en realidad la tienen. Y que está vinculado al deporte y a la educación. Empezamos con un orden diferente. El doctor Lisandro Márcico tiene dos minutos. Lisandro. Gracias. He ingresado a un proyecto que tiene que ver con ciudades educadoras. La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras se creó en Barcelona en el año 1990. Y conforma una red de intercambio sobre distintas experiencias, programas que tienen que ver con la educación. Se trabaja con líneas de asesoramiento para, digamos, programas que tienen que ver incluso con la juventud. Con adultos mayores. Inclusión social. Deporte. Cultura. Vida saludable. Hay muchísimas ciudades en nuestro país que están suscriptas a lo que es ciudades educadoras a nivel internacional. Yo creo que esto le daría una gran potencialidad a Rafaela poder integrar y firmar esta carta internacional que tiene que ver con esta temática. Y que, digamos, de esta manera se formaría parte activa de un conjunto de ciudades con una filosofía común que permite formular proyectos en conjunto. Formar partes de redes territoriales y temáticas. Vamos a estar trabajando en este proyecto. Hoy lo he presentado como una minuta de comunicación. Pero seguramente con Fernando Muriel, con quien comparto este criterio y esta idea, lo vamos a trabajar desde el Departamento Ejecutivo para suscribir esta carta que creo que tan importante se considera los fines de incluir a Rafaela, ¿no? Como hay otras ciudades del país. Y también estamos hablando con una propuesta de crear dos jardines maternales. Vamos a hacer dos jardines maternales municipales más. Esa es la idea que se tiene. Hoy los que están, están, digamos, prácticamente saturados en lo que tiene que ver con su capacidad. Y sabemos que se necesitan más jardines porque, bueno, de más está decir la importancia que tiene para los niños, para la familia y para la educación en sí poder contar con estos establecimientos. Así que esa va a ser una de las propuestas también que vamos a llevar adelante. Bien, muchas gracias, doctor. Los dos minutos para Germán Botero. Gracias, Néstor. Nosotros tenemos una idea, un modelo, y tiene que ver con esto de los jardines maternales, pero no es el modelo que tiene hoy la ciudad de Rafaela, que hay dos y un tercero también, o lo que nos contaba recién el concejal Mársico. Tiene que ver con generar realmente jardines maternales para todos los niños rafalinos. La ciudad de Santa Fe lo pudo hacer y nosotros creemos que lo podemos hacer. Leo Bioti está en condiciones de hacerlo en caso de ser intendente de la ciudad. ¿Esto qué significa? Esto significa, hablamos mucho en bloques anteriores de la falta de oportunidades, o cómo a veces esa falta de oportunidades después termina condicionando una falta de empleo cuando esa persona es joven o es adulta. Esto significa una inclusión, pero de esas que nos gustan hablar. Esta inclusión en serio, esta inclusión para todos. No para el que tiene a lo mejor la suerte de entrar por sorteo, por ser hijo de municipal, a uno de los jardines municipales. Porque, insisto, va a cambiar la lógica. Van a ser para todos, el Estado aquí es donde tiene que estar presente. Estos son modelos que se pueden medir, dinero que se puede invertir y que después pueden verse claramente los beneficios. Esto significa que todos los chicos puedan asistir de cero o de seis meses hasta que entren a la escolaridad obligatoria en estos jardines infantiles. Por supuesto que esto hay que complementarlo también con otras cuestiones y aquí dentro de deporte. Necesitamos playones y en Rafaela tenemos montones de playones, muchos barrios tienen. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Lo que nosotros llamamos playones activos. Necesitamos playones con más presencia, necesitamos playones con más gente ocupándolos, no con bandas del lugar haciéndose dueños y señores de esos playones y dejando a los otros que son chicos más tranquilos fuera de ese lugar. Necesitamos más profesores, necesitamos gente, necesitamos en algunos casos iluminación o algún cerco. Necesitamos que esos playones se integren, pero de en serio, a la vida del barrio. Muchas gracias. Bueno, cierra esta primera tanda la doctora Brenda Vimo. Bueno, hablando de educación y de deporte, dos herramientas fundamentales también para el desarrollo social y el desarrollo de la personalidad de los jóvenes y de una comunidad. Desde hace años formamos parte de la Comisión Asesora Municipal del Deporte, en donde en otra mesa democrática como es habitual, discutimos las prioridades de acción en los distintos clubes y cuáles son las prioridades también de abordar en función a la realidad cotidiana. Este año, a través de la CUASMUDE y a través de la gestión, hemos podido otorgar 60 becas para niños que querían seguir en el deporte y que la crisis económica no le permitía. Además de esto, encontramos repetidos reclamos y pedidos de la gente sobre más predios para realizar deportes como el fútbol, que el fútbol femenino está creciendo mucho, y predios como el hockey social. Dos de los deportes que hoy impulsan mucho el trabajo deportivo. Es por eso que desde la gestión no solo nos ocupamos, sino que gestionamos, y hemos conseguido dos lotes. Uno que va a estar para el Club 9 de Julio, que se va a ubicar por detrás de la UNRAF, y otro que va a estar en el Barrio Mora para el Club Quilmes. Estamos en intensas gestiones y espero que el cuerpo legislativo también acompañe para poder apoyar también al Club Peñarol con un loteo en el norte de nuestra ciudad. Con respecto a la educación, sabemos claramente cuáles son las políticas educativas que tiene nuestra ciudad, desde inclusión educativa, apoyo escolar, seguila, seguila igual, becas universitarias, jardines municipales. Pero hay algo que está faltando en nuestra ciudad. Y cuando hablamos con las familias, hay algo que angustia. Y es el chico que termina un nivel y no sabe si va a tener banco en el nivel que sigue. Gracias, doctora Bimo. Bueno, el protocolo del programa ahora incluye un minuto más para una ampliación o preguntas entre los candidatos a concejales. Doctor Márcico, lo escucho. Seguramente si vamos al consejo, Brenda y Germán me van a acompañar con el tema de las escuelitas deportivas. Porque hoy tenemos escuelas deportivas, hay 12, 13 escuelas deportivas. Un, digamos, es un factor fundamental para la inclusión y la prevención. Y claro, hay solamente de hockey y de fútbol. Por eso hay que trabajar para incluir otros deportes, deportes en las escuelitas deportivas. Porque de hecho vamos a darle, y no tengo ningún problema en darle más presupuesto por la función esencial que cumplen estas actividades y este formato. Además también hay un caso que tiene que ver con las becas. Tenemos que trabajar con las becas para becar a los chicos que van a los clubes y que solamente tengan que pagar el seguro. Pero no que le hagan cargo, cuando son chicos, digamos, humildes. No que les hagan pagar la cuota completa, sino poder becarlos y que solamente tengan que abonar el seguro. Hoy el Estado Municipal tiene que trabajar sobre ese tema y desde el Consejo seguramente Brenda lo sabe y Germán me van a acompañar en este pedido. Bien, un minuto para ampliar o para preguntar, Germán. Te vamos a acompañar, Lisandro, no te das problema. Bueno. Otro tema a trabajar y para fortalecer este eje y la educación, estamos hablando de la educación no tradicional, la educación no clásica. Rafaela tiene cubierta altamente su cuota de educación tradicional entre escuelas y universidades de tipo público o privado. Estamos hablando del oficio, del saber hacer algo, de esta educación que te prepare para la vida, para aquellas personas que lo necesitan. En Rafaela hay una escuela, un centro de formación de carácter provincial y está la escuela de oficios que funciona en el ITEC. Nosotros sabemos que eso no es cómodo para mucha gente, para muchos rafalinos y son puntos de inclusión claramente y son puntos de estar más cerca de la gente. Quizás uno en el norte y quizás uno en el sur puedan ser lugares anclados en el territorio mucho más cercano para formar en oficios, pero no en los tradicionales, sino en los nuevos oficios que el siglo XXI está demandando para todos estos jóvenes y volvemos a los primeros temas que necesitan formarse en Rafaela. Bien, muchas gracias. Un minuto más para la candidata por Juntos, Brenda Vimo. Doctora. Bueno, vamos a retomar el tema de la necesidad de escuelas multinivel en nuestra ciudad. Creo que es una gran tranquilidad y garantizar la continuidad y la adherencia en el sistema educativo que haya escuelas multinivel. Y es por esto que desde la gestión se han conseguido ya lotes para poder realizar una escuela en el Barrio 41, que estrena nombre Barrio del Bosque, otra en el Barrio Mora y estamos gestionando un tercer terreno para poder instalar una escuela en el Barrio Antártida Argentina. Entender que para las familias es mucho más cómodo y mucho más accesible y que genera muchísima más tranquilidad. No tener que trasladarse 30 cuadras porque por sorteo nos tocó una escuela en la otra punta de la ciudad es importante. Por eso espero que el Consejo también apoye al Ejecutivo en el reclamo a la provincia y a la Nación para poder concretar esto. Bueno, el sistema también prevé un minuto más a manera de conclusión. Estamos en este área de deporte y educación. Escuchamos a Lisandro Márcio. Que se quede tranquila, Brenda, que cuando he tenido que reclamarle a la provincia, a mi propio espacio político, lo he hecho. Y cuando he tenido que reclamarle a la Nación también. Así que todo lo que ella me pida, si llega a ser concejal, será así. Porque tengo puesta la camiseta de todos los rafaelinos. A diferencia de los concejales que hoy son de su espacio político, que solamente reclaman a la provincia y a la Nación, pero cuando tienen que reclamar cosas al Intendente no lo hacen. Y como propuesta también quiero sumar una más que llevaremos adelante con Fernando Muriel, que seguramente va a ser Intendente, es el Polo Deportivo para el Desarrollo y Contención de Jóvenes como actividad deportiva e integrador y saludable. Creo que ese polo hoy le hace falta a Rafaela y nosotros estamos dispuestos a cumplir con esta necesidad que tiene hoy nuestra ciudad. Su conclusión, Germán Botero. Bien, repasar un poco algunas cuestiones. Jardines maternales para que todos los chicos entre los 0 y los 3, 4 años puedan asistir. Playones deportivos activos, comprometidos, con asistencia municipal, para que pueda todo el barrio usarlos. Y escuelas de oficios cerca de la gente para formar en lo que los rafaelinos están necesitando para su vida a futuro en los próximos tiempos. Esos son los tres ejes. Esos son los ejes que siempre con Leonardo Bioti transmitimos y manifestamos. Lo podemos hacer. Un cuarto del presupuesto municipal nos significa dinero suficiente para trabajar sobre todas estas tres cuestiones. Y aparte tienen índices que van a ser perfectamente medibles para ver la eficiencia que tiene el Estado en la utilización de estos recursos. Muchas gracias. El cierre con Brenda Bimo. Un minuto, doctora. Bueno, algo que me hace muy feliz, algo que me motiva mucho y creo que todavía falta mucho por trabajar en Rafaela y que creo que también desde el Consejo se puede hacer aporte, es todo lo que tiene que ver con el deporte inclusivo para las personas con discapacidad. En nuestra ciudad contamos con 12 espacios para que más de 170 personas con discapacidad accedan a este derecho. Creo que tenemos que seguir trabajando en esto y proponiendo garantías para estas personas. Bien. ¿Final? Final. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este segmento. Después hacemos el último con Marcelo Arias como moderador. Una breve pausa y ya continuamos. Quedan dos todavía. Oh, y ya tengo antes. ¡Gracias! 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 Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500 mil pesos desde DAP o un millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Si sos empleado público de la provincia de Santa Fe, obtené tu préstamo en la filial Rafaela de Club Atlético San Jorge. Gastos bonificados, tasas especiales, hasta 48 cuotas fijas. Acreditación en el día. ¡Excelente oportunidad! Departamento Ayuda Económica de Club Atlético San Jorge. Sargento Cabral, 108. Mandanos un WhatsApp al 3492-211-566. Buen mediodía para todos. Continuamos con este debate, este cuarto bloque. que vamos a hablar de producción o productividad e innovación. Un poco este tópico se rosa con el primer bloque de Pedro Ullman, cuando hablaba de desarrollo económico y empleo. Pero quizás sea mucho más profundo, porque acá se toca con más profundidad lo que es el entramado público y privado, la productividad urbana, acá la innovación como motor de la producción. Y también hay que tener en cuenta que ha cambiado la geopolítica mundial a la hora de hacer comercio y esto también los concejales, quienes lleguen al consejo, tendrán que estar bien preparados para producir ordenanzas o para orientar al ejecutivo que se encuentre en ese momento para no estar fuera del sistema y de este nuevo orden internacional. Así que vamos a empezar este cuarto bloque hablando de productividad e innovación. Buenos días a todos nuevamente, gracias a los candidatos, gracias a Next TV que también lo estamos viendo y escuchando por Radio El Espectador y por Rafaelanoticias.com donde se está llevando adelante este debate como en el YouTube de Next TV. Germán Botero tiene sus dos minutos para hablar de este tema que creo que no es menor por lo que refiere a la matriz de nuestra ciudad, a la idiosincrasia y al ADN de la misma. Gracias Marcelo. Sí, como vos decís, tocamos un tema que es un poco la esencia del ser rafaelino que tiene que ver con la productividad y la innovación. Así creció, así se desarrolló y es lo que es hoy Rafaela. Y esa rafaela está un poco relegada en esta gestión. Esa rafaela, que yo decía antes, no tiene suelo industrial, no está consiguiendo lugar donde expanderse. Las alternativas de pueblos vecinos como Lémano o Vella Italia son muy atractivas y de hecho muchos están buscándola por sobre nuestra propia rafaela. Y esto es una pérdida de recursos, esto es obligar a rafaelinos a trasladarse a otro lugar a trabajar todos los días. Esto es que a veces rafaelinos también pierdan alguna oportunidad de obtener algún empleo. Tenemos que recuperar esa mística que tuvimos los rafaelinos. Tenemos que ofrecerle a nuestras empresas mejores condiciones, tenemos que darle ese lugar, esa tierra, ese espacio necesario para que se siga enradicando. No tenemos que a veces dificultar la instalación de los nuevos, sino que tenemos que de alguna manera favorecerlos. Y esto no quiere decir dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer desde la municipalidad o que tiene que hacer la municipalidad, sino para esto es flexibilizarlas, hacerlas más... Después vamos a hablar de transparencia, a ver, gobierno abierto, sistema cero papeles. Hay montones de cosas hoy en el siglo XXI que nos permiten pensar en cómo facilitarle las cosas a la gente, en este caso industrias y comercios, y no en dificultárselas. Hacia ese lugar tenemos que volver a ir. Tenemos que seguir siendo un ejemplo de emprendedores. Yo sé que me van a decir que hay trabajos hechos sobre emprendedores, pero yo también les puedo decir con datos duros y concretos que la tasa de crecimiento en Rafaela de nuevas empresas ha empezado a decrecer. Siguen creciendo, pero a mucho menor ritmo de lo que venían creciendo durante la historia de Rafaela. Gracias. Brenda Vimo, sus dos minutos. Bueno, la verdad que si vamos a hablar de productividad e innovación, no puedo dejar de nombrar, de enaltecer y de enorgullecerme por esta gestión, este proyecto, esta ejecución que logró hoy tener una universidad pública gratuita nacional, la tercera en la provincia, una universidad que fue llevada a cabo toda la gestión por un proyecto político que entiende que la ciudad está creciendo, que la ciudad necesita innovación. Un proyecto político que además puso todo el desafío en esa universidad, que le da a nuestra ciudad la posibilidad de además potenciarse como área metropolitana, pensar en el futuro como un campus universitario, como una ciudad universitaria en conjunto con las otras cuatro universidades que tiene nuestra ciudad. Porque el futuro, no hay que esperarlo, hay que ir por el futuro. Y esto es lo importante, una facultad que tiene como nombre productividad e innovación, porque todas las carreras que tienen adentro y todas las carreras que ofrece tienen que ver con empleos que vienen al futuro. Eso creo que es lo importante a destacar. Además de los distintos proyectos que venimos realizando, porque sin duda hay que destacar que desde la gestión municipal, hace ya más de tres años formamos parte de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la Región en conjunto con las universidades, el Centro Comercial e Industrial de la Región y la Agencia de Desarrollo AgDICAR. ¿Esta red? ¿Cuál es su función? Dos objetivos fundamentales. Por un lado, potenciar y capacitar e informar a las industrias de nuestra ciudad en la industria 4.0. Gracias, Brenda Vimo. Seguimos en Productividad e Innovación. El turno ahora de los dos minutos de Lisandra Márcico. Bien lo dijo Germán Botero. La productividad es la esencia del ser rafaelino. Acá hubo un plan estratégico, el plan estratégico Rafaela, hecho por un intendente que fue en ese momento un estadista. ¿Y qué pasó después? Vino quien hoy pretende ser gobernador de la provincia, el contador Omar Perotti. Vaya paradoja. Hoy pretende ser gobernador de la provincia con una campaña basada en la productividad y destruyó, dinamitó totalmente este hombre el plan estratégico de Rafaela. Una vergüenza, una vergüenza. Hoy, por eso, Castelano tiene otra mirada. Pero tiene otra mirada que, si bien no destruyó lo que había hecho su predecesor, es una mirada forzada. Es una mirada forzada, no es una mirada por convicción o natural, como debe ser y como en ese momento lo había tenido Peirón. Es una mirada, insisto, forzada, traída y forzada por la propia presión del sector empresarial que necesita un montón de soluciones y a las que adhiero, que es lo que dijo Germán Botero. Esas soluciones no son por convicción, son por necesidad. Y ese es el problema que tiene hoy nuestro intendente. Nosotros vamos a trabajar en potenciar, a abdicar, esta agencia otorgándole fondos para planificar y para apoyar el desarrollo sistémico. Además, también vamos a estar asesorando y asistiendo a las empresas, pero, obviamente, gestionando el suelo industrial. Pero, insisto, por convicción, no por necesidad, no a regañadientes como lo hace actualmente Castelano. Uno destruyó lo que había y el otro actúa por necesidad. También vamos a trabajar fuertemente con los centros comerciales a cielo abierto, dotándole de cámaras, dotando, digamos, tenemos distintas propuestas generando infraestructura para que esos centros comerciales a cielo abierto realmente se puedan desarrollar. Porque vamos a estar de esa manera, vamos a descomprimir el Centro Rafaelino, vamos a tener lugares comerciales para que la gente pueda disfrutar la ciudad en su plenitud y en su totalidad. Gracias, Lisandro Marcico. Bueno, los candidatos ya lo tienen asimilado. La platea se renueva. Esto continúa con un minuto para ampliación del tema que se está tratando, del tópico que se está tratando, o si alguno de los candidatos quiere realizar alguna pregunta. Bueno, Germán Botero. Hablé de emprendedurismo recién y una de las cuestiones que está haciendo este gobierno municipal que nos parece valorable y que vamos a seguir y que vamos a profundizar es el programa de microcréditos o Rafael Emprende, como se llama ahora. Impulsa. Gracias, Brenda. Rafael Impulsa. Este programa, microcréditos, originalmente, me tocó votarlo en su momento y me tocó integrar hasta el momento que me retiré del Consejo las primeras comisiones que lo trataba. Esto es volver al espíritu del Rafaelino. Esto es volver a premiar al emprendedor, ayudarlo, hacerle fáciles las cosas y no difíciles, darle dinero que no se le regala pero sí que se le va a prestar a tasas reducidas y a un largo plazo. Esto lo vamos a seguir haciendo. Esto no solo lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a profundizar. Hay que destinar más dinero para que estos Rafaelinos, con ganas, con ideas, con iniciativa, puedan seguir desarrollando lo que aman y lo que les gusta. Gracias, Germán Botero. Brenda Vimo. Bueno, primero agradecer que reconozca el candidato el trabajo que venimos realizando desde este programa Rafael Empulsa. Reconocer que más de 150 familias han podido cumplir este sueño gracias a este programa. Y también reconocer que fueron 8 millones los invertidos y que realmente ha sido muy buena la gestión, el acompañamiento y la selección de las personas porque tenemos orgullosamente un 90% de recupero del dinero. O sea que realmente es algo que está funcionando. Además, con el tema de la innovación quería seguir retomando la importancia de poder seguir trabajando en las empresas con esta revolución industrial que se está dando en el mundo que es la industria 4.0. Es necesaria la capacitación en todas las industrias de nuestra ciudad. Solo el 15% de estas industrias está realizando esta capacitación. Es importante para que no nos quedemos atrás. Y es el estado presente el que le va a dar la capacitación, el acompañamiento y el fortalecimiento. Gracias Brenda Vimo. Lisandro Marcico, 60 segundos. Debe saber Brenda y el intendente que van a tener y siempre el apoyo porque lo reconocemos a Rafael Empulsa y Rafael Emprende. Pero se necesita, Brenda Vimo, se necesita, señor intendente Castelano, políticas de alto impacto en la productividad. No puede ser que las empresas se tengan que instalar en Bellitalia porque no hay condiciones favorables para instalarse en Rafaela. Esto es muy necesario. Lo que plantea Brenda, lo que plantea Germán. Pero se debe mirar a otro lado. Políticas de alto impacto en lo que tiene que ver con la productividad. Trabajando con Abdecar, trabajando con los centros comerciales a cielo abierto y gestionando suelo industrial. Y dando condiciones favorables al empresariado, que son después los que dan la mano de obra, los que reactivan la economía para poder trabajar en Rafaela. Hoy instalarse en Rafaela parece casi imposible. No hay facilidades. Es muy difícil. Hay que lidiar permanentemente contra un poder municipal que obstruye y, como dije, no actúa por convicción, sino por necesidad. Gracias Lisandro Marcico. Ya estamos llegando al final. Le quedan 60 segundos o un minuto a cada uno para la conclusión. Así que lo aprovechan de la mejor manera. Germán Botero. Bien. Un tema que tiene que ver con esto y del cual no hemos hablado es el turismo. Rafaela tiene que convertirse en un eje, en un centro de turismo receptivo. Obviamente que al no tener ningún recurso natural, pero sí tener empresas, tener profesionales, tener dinámica, tener muchas ganas y saber hacer muchas cosas, podemos serlo. Hay una Comunicación Municipal de Turismo, el Centro Comercial está muy interesado en que esto se desarrolle y ahí nuestro compromiso es trabajar fuertemente para que Rafaela, más allá de lo... Se hablan de unas 60 mil personas que han venido a Rafaela en lo que va de este año, que es mucha gente, por supuesto la carrera y muchos otros hechos puntuales colaboran de manera fuerte, pero queremos un trabajo más claro, pero un compromiso mayor de que Rafaela pueda ser hoy en esta industria limpia, no contaminante que es el turismo, podamos ofrecer y mostrar al mundo todo lo que somos y todo lo que sabemos hacer. En eso nos comprometemos. Gracias Germán Botero. Brenda Vimo, su minuto. Bueno, me parece que es oportuno aclarar y pensé que el concejal Lisandro Mársico conocía de esto. Nosotros estamos trabajando y a punto de firmar un convenio con el gobierno provincial y un empresario local para generar un fidel comiso en donde se van a adquirir 25 hectáreas de suelo industrial. Creo que esto lo sabías y esto está muy pronto a suceder. La municipalidad estará aportando el proyecto, la provincia, la infraestructura y el empresario las 25 hectáreas. Gracias Brenda Vimo. Lisandro Mársico. Sí, lo sabía perfectamente Brenda. Quiero hablar de innovación. Son dos cuestiones fundamentales. Vamos a trabajar con Fernando Muriel, que seguramente, como dije, va a ser intendente de Rafaela, en el wifi en los espacios públicos. Por eso nosotros hablamos de ciudad inteligente. Y también esto del tema de la ciudad inteligente está ligado también a la cuestión de la nanotecnología, en el cual vamos a trabajar en conveniar con la UTN para, digamos, se trabaje en lo que es la manipulación precisa de átomos y moléculas para fabricar productos a microescala. Estos materiales sirven, por ejemplo, doy uno, pinturas especiales para los quirófanos, para que no, digamos, sean invadidos por virus intrahospitalarios. Así que, digamos, hay muchísimos otros elementos más que se puede trabajar con esta nueva técnica, que es la nanotecnología. Y nosotros lo vamos a proponer para conveniarlo conjuntamente con la Universidad Tecnológica Nacional. Son dos propuestas en innovación que vamos a llevar adelante. Gracias, muy amable. Bueno, ha concluido este cuarto bloque de productividad e innovación. Cuando regresemos de una pequeña pausa estará aquí moderando Pedro Ullmann, algo que también tiene que ver con lo cotidiano y es obra pública y transparencia. Así que ya regresamos. Tengo cinco segundos. Tengo cinco segundos. ¡Vamos! Tecnología Nacional PT Tengo cinco segundos. Tengo cinco segundos. Tengo cinco segundos. Tengo cinco segundos. Gracias por ver el video. Change your life, change your mind to go, I'm ready for, I'm ready for. Change your life, change your mind to go, I'm ready for, I'm ready for. Change your life, change your mind to go, I'm ready for. La tecnología cambia tu vida. Cámbiala con Negatone. La tecnología cambia tu vida. Sabemos que la inseguridad en nuestra ciudad te preocupa. A nosotros nos ocupa. Por eso, seguimos fortaleciendo la Guardia Urbana Rafaelina para que te sientas más seguro. Sumamos 25 nuevos agentes, 4 móviles y 5 motos. Reforzamos patrullajes y corredores seguros en horarios de entrada y salida de empleados y de escolares. E incrementamos las recorridas en zonas comerciales y en espacios públicos. No son datos, son hechos. Programa Municipal de Prevención para la Seguridad Ciudadana. Lo que para vos es importante, para nosotros es prioridad. Por una Rafaela más segura. Gobierno Municipal. Ciudad de Rafaela. Provención para la Seguridad Ciudadana. Bien, estamos aquí en el último bloque de este debate de candidatos a concejales por Next TV. Se puede escuchar por Radio El Espectador, seguir por rafaelanoticias.com o por el YouTube de Next TV. Desarrollamos cinco ejes. Este es el último. El quinto, Germán Botero, Brenda Vimo y Lisandro Márcico están exponiendo. Y en este caso van a hablar sobre obras públicas y transparencia. Vamos a, como siempre, dos minutos para exponer el principio de sus propuestas y después tienen algún minuto adicional como para ampliar o repreguntarse. Es la mecánica que desde pasadas las 12 estamos replicando en cada uno de los ejes de este debate de candidatos a concejales para las elecciones de este domingo 16 de junio en toda la provincia de Santa Fe. Y aquí en Rafaela, que como dijimos en la apertura, permite renovar cinco de las diez bancas del Consejo Municipal. Bueno, ahora vamos a tener otra vez la exposición. Creo que empieza Germán. No, Brenda. Brenda Vimo. Así es. ¿Cómo no? Ahí está. Primera. En exponer obra pública y transparencia. Dos minutos. A partir de ahora. Bueno, para nosotros, obra pública y transparencia son dos conceptos que van de la mano. La obra pública es sin duda, para nosotros, importantísima y fundamental, porque transforma los barrios y mejora la calidad de vida de las familias. Sin duda esto. Además, sabemos que la obra pública genera empleo, genera movimiento económico, sobre todo para los comercios locales. Es una política para nosotros anticíclica en el medio de la crisis económica que estamos padeciendo. Durante la gestión de Luis Castelano se han desarrollado más de 2.000 obras públicas en nuestra ciudad. Se han invertido 596 millones de pesos en obras públicas para la ciudad, de las cuales el 96% ya están concluidas. Creo que desde el Consejo tenemos un rol fundamental y que espero también, como dice Lisandro, que va a acompañar, en un reclamo de algo que la ciudad está esperando. Y es la ampliación de la red de gas natural. Sabemos que el gasoducto central está a punto de finalizarse. Sabemos que necesitamos hacer que el 50% de la población que hoy no cuenta con este beneficio, tenga este beneficio. Pero esa red domiciliaria, ¿quién tiene que aportarla? ¿Los rafaelinos o la empresa que va a tener el beneficio económico de los clientes futuros? Ese es el debate que tenemos que tener. Y tenemos que acompañar al Ejecutivo para instalar ese debate. Sin duda, otro de los temas fundamentales en obra pública que tenemos que seguir reclamando y que también el cuerpo legislativo tiene que acompañar al Ejecutivo Municipal, es sin duda gestionar la terminación de la ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales. Sabemos que no se pueden hacer más cloacas si eso no se aporta. Y sabemos cómo mejora la vida de la gente y de las familias de los barrios norte y sur cuando dejen de desbordarse los pozos negros. Gracias. Tiempo, Brenda, en este tópico, en este Eje de Obra Pública y Transparencia. Lisandro, dos minutos a partir de ahora. Celebro que Brenda tenga esos datos, pero se olvidó de todas las obras públicas que está haciendo la provincia de Santa Fe en Rafaela. Y me extraña que, habiendo sido personal y médica del hospital, se esté olvidando de haber nombrado este hospital que va a tener una inversión de 2.000 millones de pesos y se va a hacer cuando se inaugure el más moderno de la Argentina y de Sudamérica. Bueno, quizás fue un olvido involuntario de ella, ¿no? Pero quiero decir que cuando Fernando Muriel sea intendente vamos a trabajar en algo que le falta a la ciudad de Rafaela, que es un polo recreativo en el sector oeste de la ciudad. Aproximadamente de 300 a 600 metros cuadrados. Contará con un gran pulmón verde, se generará una infraestructura recreativa en el cual las familias puedan disfrutar y, obviamente, que sea intergeneracional un lugar donde los jóvenes puedan ir a divertirse, donde los adultos mayores tengan su lugar también y los niños, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de espacios gastronómicos, full tracks, un auditorio, un centro de convenciones, juegos infantiles, equipamiento deportivo de calidad. Ese es el eje esencial en lo que tiene que ver con la obra pública y que hizo su presentación, quien va a ser el doctor Fernando Muriel, candidato a intendente, y que lo vamos a estar apoyando. Y, por supuesto, que vamos a estar apoyando todo lo que tiene que ver con la obra del gasoducto. Porque, digamos, es fundamental que la red domiciliaria no la tenga que pagar el vecino. Ahí vamos a estar junto al intendente para que esa red domiciliaria la pague la empresa porque le queda a la empresa. Porque, si no, sería un costo más con todo lo que hoy significa muchos barrios que están con obras desarrollándose. Si a eso le sumamos la red domiciliaria, por eso vamos a pelear junto con el intendente para que esa red domiciliaria la pague la empresa, que es a quien le corresponde hacer esa obra. Pero quiero rescatar que la obra pública en Rafaela también pasó por la provincia de Santa Fe y fue el ejecutor de obras que, de otra manera, no se hubieran podido llevar a cabo. Bien, tiempo, Lisandro. Ahora son los dos minutos para Germán Botero. Cuando hablamos de obra pública, un tema central, importante para todos los municipios, primero lo que tenemos que pensar es qué es lo que queremos como ciudad. A nuestro entender, con Leonardo Bioti cuando estuvimos con el Colegio de Arquitectos, digo, gente que conoce la temática y con muchas otras instituciones, hoy Rafaela está carente, huérfana de un master plan, de una idea de ciudad que quiere y que por supuesto la obra pública, el desarrollo urbanístico, el desarrollo social, todo va siguiendo esa idea. ¿Qué queremos hacer con el microcentro? Un tema que lo charlamos hace 10 años y no lo hemos vuelto a conversar. ¿Qué queremos hacer con nuestra plaza? ¿Qué queremos hacer con el transporte público? ¿Qué es malo en la ciudad de Rafaela y la gente no lo usa como debería porque no le está dando el servicio que la gente necesita? ¿Qué vamos a hacer con los espacios verdes? Obvio que como dice el concejal Mársico, el oeste necesita un gran parque. Rafaela tiene parques hermosos, pero no son suficientes para la cantidad de habitantes que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con el suelo industrial? También ya lo hablamos. ¿Qué vamos a hacer con los espacios, estos comercios a cielo abierto? La continuidad de Boulevard Roca atrás de la ruta o, por ejemplo, Calle Crespo en Villarrosas. Todo esto no pueden ser hechos espasmódicos, mejoras de una poquito aquí, un poquito allá. Tienen que ser parte de un proyecto de ciudad que hay que recuperar. Nosotros proponemos convocar a la gente, a nuestros vecinos, a las instituciones que han hecho grande, a Rafaela, a que volvamos a pensar, volvamos a pensar la ciudad que todos queremos, el intendente va a estar al frente, el consejo va a estar acompañando y todo el resto de los vecinos, ¿para qué? Para volver a pensar qué hacemos con todas estas cuestiones. Una vez que definamos la Rafaela que queremos, vamos a poner manos a la obra. Este es un compromiso que Leo Biotti, intendente, Germán Botero, concejal, asumimos públicamente frente a todos los rafaelistas. Bien, Germán. Ahora sí, comenzamos con las rondas de un minuto para ampliar cada una de sus exposiciones. Doctora Brenda Bimo. Bueno, creo que es algo que es importante para la tranquilidad de cada uno de los rafaelinos y es el destino de los recursos públicos, y esto de poder trabajar en la transparencia, poder demostrar desde el Ejecutivo Municipal que tenemos el gobierno abierto, una página en donde uno puede visualizar desde el llamado de licitación hasta la adjudicación de la licitación en tiempo y en forma en la casa de cada uno de los vecinos. Poder evaluar también la nueva página que se va a estar estrenando ahora, que es Rafael Anobras, en donde en un mapa georreferenciado vamos a poder estar visualizando cada una de las obras que se están produciendo en la ciudad, cómo es la evolución y cuál es el presupuesto que tiene. Otra cosa que es importante es la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión del Sistema, que esta semana ha recibido la certificación ISO 9001. Para los que no saben qué significa, significa una certificación otorgada por IRAM y CUNED. Bien, tiempo, gracias Brenda. Ahora un minuto para Lisandro. Es importante que la oposición pueda tener el control del Consejo Municipal. Han elevado un proyecto que es un organismo de evaluación de políticas públicas. Otro ente descentralizado más, otro ente descentralizado para poner militantes del Partido Justicialista. De los cinco entes descentralizados que hay, tres son manejados por militantes del Partido Justicialista. Nosotros, este organismo es un gasto que le quieren generar al municipio de aproximadamente 5 millones de pesos, donde los objetivos de este organismo de evaluación de políticas públicas, en su mayoría, coinciden con las facultades y funciones que tienen dos o tres secretarías y que están especificadas en la ordenanza donde está la estructura y funciones de cada una de las carteras del municipio. Por eso, vamos a trabajar en reformular este organismo que hoy nos quieren imponer y que, gracias por suerte, la oposición le va a poner freno a una estructura más que quieren crear, quieren gastar más, quieren gastar más para acomodar militantes. Gracias, Lisandro. Ahora un minuto para Germán Botero. Voy a discrepar, Brenda, con tu posición. Entiendo el premio que ha ganado Rafaela, lo he leído y, por supuesto, seguramente ha sido merecido. Pero a mí no me da la confianza suficiente que la auditoría de las cuentas municipales, de los lugares, sabemos que hay temas sensibles, quede en manos de una persona en la cual el intendente confía y está bien que así lo haga, o vos o cualquiera del espacio que conduce la ciudad confíe. Nosotros vamos por la auditoría externa. Tengo entendido que el día de hoy el Consejo ha sacado despacho a un principio básico, que las auditorías son externas. No, no puedo ejecutar y autocontrolarme. Es un principio básico desde hace 100 años. Nosotros queremos una municipalidad que se la controle de afuera, que se lo audite. Leo Bioti, intendente, va a ser el primero que va a pedir que se audite. Y el Consejo va a acompañar y la oposición en el Consejo Municipal va a tener las herramientas necesarias para hacer eso, porque todos vamos a estar tranquilos si nos controlan. Si nos controlan. Ahí está. Cerramos la idea. Bien. Un minuto, el último que tienen para hablar sobre obra pública y transparencia de este eje que cierra el debate de concejales aquí en Next. Brenda. Bueno, esta vez sí voy a utilizar este minuto para hacer una pregunta que inicialmente se la quería hacer a Lisandro Mársico, pero en función de los antecedentes va para ambos. Quiero saber qué sienten, qué piensan sobre lo que sucedió hace cuatro años en mayo del 2015, cuando el que era en ese momento gobernador de la provincia de Santa Fe, hoy candidato, nuevo gobernador, anunciaba a través de los medios, porque convocó a todos los medios y a los candidatos, el inicio del acueducto. Esto sucedió, como verán, en mayo del 2015. En ese momento, acá, los dos candidatos, en algún momento, el señor Germán Botero formaba parte del Frente Progresista Cívico y Social y al lado lo vemos a Lisandro Mársico también haciendo esto, prometiendo un acueducto en el año 2015. Tiempo. Tiempo. Bueno, quiero saber qué sienten y si no sienten que esto es una tomada de pelo para la gente que cuando abre la canilla de agua no tiene. Tiempo, tiempo, tiempo. Lisandro, por favor, un minuto para responder. Empezá, Lisandro. Entre 1983 y 2007 gobernaron los grandes corruptos del justicialismo, los que hoy, Brenda, pertenece a su partido, han robado la provincia de Santa Fe y aquí no ha habido una sola denuncia de corrupción. Me extraña esa foto que trajiste, Brenda, porque realmente es como que rosa la hipocresía. No puede ser que habiendo llevado hasta el puente colgante vos nos vengas a cuestionar una cosa así. Hoy el acueducto tiene nueve frentes de trabajo y se van a invertir 2.000 millones de pesos en la obra histórica en lo que tiene que ver con la provisión de agua potable más importante de la provincia de Santa Fe. No hubo gobernador que invirtió en la obra pública como el que está hoy. Y tu gobernador, Carlos Alberto Reutema, le entregó en una votación entre Gallos y Medianoche todo el servicio de agua Santa Fecina a el grupo Suez, al grupo francés, que después no cumplió con ninguno del plan de inversión que tenía que hacer y tuvo que revocarse esa concesión y hoy estamos pagando las cuentas de ese juicio. Tiempo, Lysandro. Lamentablemente me obligás a recordarte cuando Vudú vino a inaugurar esta enislado del campo y hay fotos, no sé si estabas vos, pero seguramente de Castelano y de Perotti, muy abrazados a Vudú, multiprocesado, preso, corrupto, ladrón. Me obligás a recordarte que tu candidato a gobernador entregó el banco de Santa Fe. Uno no quiere entrar en estas cuestiones, pero a ver, Perotti entregó el banco de Santa Fe y como dijo el concejal Lysandro Marci, y nos está haciendo creer que la productividad es el camino. La productividad con un ente público en manos privadas, aparte de los hermanos Rom, denunciados y presos también. A eso se lo dimos. Entonces, el acueducto está avanzando, el gasoducto, que es una obra de la nación, está avanzando y en poco tiempo Rafaela va a tener gas y agua, como nos merecemos los rafaelinos. Quizá lo debimos haber tenido antes. Claro que sí, Brenda, lo debimos haber tenido antes. Pero en estas gestiones no hay ladrones y corruptos como el señor Vudú que le tendían una alfombra para que camine por calle hasta enislado del campo. Todos lo recordamos. Los rafaelinos lo recuerdan. Bien, ahí está la palabra de Germán Botero. Estamos, todavía nos queda un minuto para cerrar. Así que vamos a, después de la pausa, nos acomodamos y cada uno de los candidatos a las concejales van a tener un minuto para cerrar esta presentación de lo que es aquí en Next TV el debate de los candidatos a las concejales. Ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El nuevo yogur bebible de Ilolay es ideal para disfrutarlo cuando el bondi frene. Mientras ella reme, o mejor cuando no reme. Aunque tu heladera se llene. El nuevo envase de los yogures bebibles Ilolay. Es tan práctico que es natural que sea el que más te conviene. Ilolay, lo bueno de ser natural. La tecnología cambia tu vida. Cambiala con Negatone. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresá a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Bueno, aquí estamos en Next TV con Germán Botero, Brenda Bimo y Lisandro Márcico. También por Radio El Espectador y por Rafaelanoticias.com. Este debate que ya está llegando a su fin. Ahora le vamos a dar un minuto para cada uno de los candidatos para que cierren toda esta hora y media de trabajo que tuvieron en el marco de la campaña. Esto forma parte también de eso. Vamos a respetar el orden que teníamos en el anterior bloque. Brenda Bimo, número uno. Un minuto. Bueno. Soy Rafaelina. Nací en el medio de la ciudad. Me crié acá. Fui a la escuela normal. Desarrollé toda mi infancia en el parque Islas Malvinas. Decidí una profesión porque sentía la necesidad de ayudar al otro. Trabajé como médica en el hospital y en todos los centros de salud. Conocí las realidades de la ciudad de cada uno de los extremos. Tengo la necesidad también de poder cambiar las cosas y es por eso que me comprometo con la política. Nunca fui militante política. Sí, siempre fui militante social. Defendiendo los derechos de cada uno de los rafalinos. Porque me sentí cerca de los rafalinos. La oportunidad en el 2015 de ser subsecretaria de salud me ha dado la suerte de poder ejecutar un montón de proyectos. Hoy tengo la posibilidad de formar parte de un equipo que puede sacar adelante a esta ciudad. Tiempo. Bueno, muy bien. Gracias Brenda Bimo, candidata concejal de Frente Juntos, Partido Justicialista. Ahora Lisandro Márcico, un último minuto. Desde que asumí en diciembre del 2015 entendí que el Estado Municipal debe tener una muy fuerte presencia como ente regulador en el espacio público. Y por eso todos mis proyectos tendieron a eso y a la firmeza de la aplicación de las ordenanzas. Entiendo al Consejo Municipal con dos pilares fundamentales como función. Una, la interacción entre el vecino y el intendente. O sea, formar el puente para llevar al intendente municipal y a todo su equipo las necesidades que por ahí no ven o no quieren ver. Y la otra, el control de gestión que lo he rellevado a cabo a través de distintos mecanismos y proyectos que he presentado. Nosotros somos quienes debemos controlar al departamento ejecutivo y esas son nuestras funciones naturales. Por eso, creo haber estado a la altura de las circunstancias y haber cumplido con estos dos pilares fundamentales. Más de 340 proyectos avalan mi gestión y también, como le dije, creo haber estado a la altura de las circunstancias. Proyectos que fueron aprobados, que no quedaron en las comisiones. Bien, ahí está, pasó el minuto de Lisandro Márcico y ahora viene Germán Botero. Quiero ser concejal de la ciudad de Rafaela, volver a hacerlo, lo he sido en periodos anteriores, pero no por un proyecto personal. No se trata de una persona puesta en el consejo. Se trata de un equipo de trabajo al cual me toca representar desde el consejo municipal, que es mucho más grande, que tiene a Leonardo Bioti como nuestro candidato a intendente. Y porque estoy convencido que es la hora de cambiar, es la hora en la cual Rafaela tiene que dar un cambio necesario. 28 años no es bueno, no es bueno para nadie, para ninguna institución, no es bueno para el club de barrio, no es bueno para la cooperadora y la escuela, no es bueno para el municipio que las mismas personas nos sigan gobernando. Nosotros nos venimos a ofrecer como una alternativa y mi candidatura a concejal es un eslabón más de esa cadena que es mucho más grande. Quiero ser concejal por eso. Mi sueño, mi deseo más íntimo es ser concejal oficialista. He sido siempre concejal opositor y en este momento tenemos la oportunidad, estamos cerca de poder ser un concejal oficialista. Gracias Germán. Bien, aquí terminamos este bloque. Vamos a una pequeña pausa y ya venimos para el cierre de este debate de candidatos a concejales que pudimos ver desde el mediodía aquí por Next TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, terminamos el debate. Hay que agradecerle muchísimo a la predisposición de los tres candidatos que se han preparado, que han venido con sus carpetas, han venido a también ofrecer su granito de arena para la ciudad, porque de eso se trata ser candidato a concejal. prepararse, ocuparse, aprender de la ciudad, ¿qué quieren hacer? Un tema ya de definiciones y en donde ya tuvieron muchos debates, están ya cansados también por la campaña, y bueno, se predispusieron y además vinieron y respondieron, contestaron, desarrollaron. Sí, fue un debate como que nadie quiere meter la pata a último momento, para hablarlo en criollo, ¿no? Claro. Todo midiéndose y uno estaba esperando ese debate, estaba esperando la respuesta entre uno y otro. No sé si la chicana, pero sí la respuesta correcta entre uno y otro. Al final. Y se empieza a dar al final. Bueno, creo que ahí no hubo tacto de cómo empezar, digo, cuando vos tenés que meter una chicana, que sabés que después te pueden salir a contestar, tenés que medir y estar también bien atento, que te tiene que tocar en último momento para no poder recibir la respuesta. Pero bueno, es parte del juego, es parte de la política, pero la verdad que de acá en más, ahora la gente tendrá que formar su propio espíritu crítico. Así es, así que agradecemos a Brenda Vimo, Germán Botero y Lisandro Márcico, los tres candidatos que van a estar en la boleta única de concejales el próximo domingo, los que ustedes van a encontrar cuando vayan a votar a las distintas escuelas. Creo que ofrecimos un muy buen debate, una buena exposición de ideas, estar al tanto sobre qué nos ocupa y nos preocupa como rafaelinos. Claro, porque lo importante es dejar una idea, dejar algo para que el vecino que está del otro lado pueda tomar su mejor decisión de cara al domingo y por eso estos espacios deben servir para eso y que sean ellos los que se preparan y los que utilizan esta herramienta como mejor les quede. Por supuesto, por eso lo decía cuando me tocó intervenir recién, que bueno, estuvieron muy medidos y cada uno por momento hasta tirándose flores, no, está bien esto, está bien aquello, gracias, hasta que bueno, después salta la chispa. Así es, y tener en cuenta que gran parte de la agenda que desarrollaron viene del contacto con la gente, lo que ellos buscan en campaña o previamente cuando desarrollan sus funciones, es la agenda que tienen aquí, es la que les preocupa a los rafaelinos. Así es, ojalá que mañana el debate a candidatos de intendente, que va a ser a las 12 por esta misma pantalla, por Radio El Espectador, por Rafael de Noticias, también nos va a estar acompañando Marcelo Arias, sirva para todo eso y también para no confundir a la gente, porque hay distintos roles, el legislativo, del ejecutivo, y hay cosas que los candidatos a concejal les dicen que no van a poder hacer y por eso es importante comenzar a ver bien como ciudadanos lo que vamos a elegir. Así es, bueno, será hasta mañana entonces, al mediodía. Gracias a la productora 3470, a Nes TV, a Radio El Espectador por dejarnos participar de este debate y mañana estaremos aquí presentes a ver lo que dicen los candidatos a intendente. Muchas gracias. Gracias, nos reencontramos mañana. ¡Suscríbete al canal!